Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ali, bienvenidos a mi canal. Antes que nada, antes que todo, feliz año nuevo 2019. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente grabando para ustedes. Estoy muy contenta de ver que el video anterior que subí al canal fue bien recibido. Tuve muchísimos mensajes de ustedes a través de mis redes sociales y a través del canal. Y bueno, he estado esos días como pidiéndole a Dios que me mostrara, que me hablara qué era lo que quería, que también les comunicara a ustedes cuál sería el tema con el que arrancaríamos este año. El señor me habló a mi vida y luego como que me puso esa espinita de Ali, eso es lo que tenías que hablar, así que vamos a comenzar con el video de hoy. Es un tema importante y es cerrando ciclos. Hace apenas unos días, regresando de la playa justo el primero de enero, venía viendo el atardecer y así como que qué bonito y todo. Y luego empecé a analizar mi vida, a pensar como que ya es un nuevo año. Y empecé a darme cuenta que había cosas que no tenía, había cosas que todavía no había logrado del año anterior. Y estaba pensando, cómo le voy a hacer. Y luego empecé a ver como que, ala, es que a mí me falta esto, es que no estudié esto. Es que empecé hasta a compararme con personas como si pudiera tener la vida de esta persona. Es que esta persona, ¿por qué tiene esto y lo otro? Y de repente me entristecí y de verdad como que cayó enme así como aquello de, me falta un montón y empecé a dudar de Dios prácticamente. Y entonces en el mismo instante como que reaccioné y dije, no, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué estoy poniendo estos pensamientos en mi cabeza? Dios está haciendo cosas grandes en mi vida, ya me ha demostrado que está conmigo. Tengo que cambiar. Pues en la noche que estaba leyendo la Biblia, el Señor me estaba pues mostrando un versículo. Estaba leyendo Filipenses y es Pablo hablándole a los Filipos. Y entonces decía en el versículo, en el capítulo 3, versículo 13, se los voy a leer. Decía de la siguiente manera. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Esta es la versión, digamos que de lengua actual. Y la versión de Reina Valera de 1960 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, estaba leyendo la Biblia y lo leí y me gustó así un montón. Lo analicé, lo subrayé y todo. Luego me pasé a leer unos planes en la aplicación de la Biblia y todo. Y de repente, ¡pum! El mismo versículo, Dios recalcándomelo. Y yo así como, ¿qué está pasando? Y entonces trajo a mi memoria lo que yo estaba pensando hacía unas horas atrás, viendo mis circunstancias, como que viendo lo que había vivido en el año anterior y lo que había recorrido. Estaba pensando bastante en mi pasado, en lo que había recorrido y me estaba concentrando en eso que no había logrado o lo que no había salido como yo quería. Y de repente, pues ya mis sentimientos empezaron a florecer, la tristeza, amargura, aflicción. Y si se dan cuenta, en esta parte, pues Pablo dice, él ya no se está concentrando, deja atrás eso, deja ese pasado atrás, lo que ya recorrió y se concentra y se fija. Pero él dice, he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. O sea, no es como que de la nada uno dice, ay, cambio de año y ya voy a pensar en otras cosas. Como que la mente, pum, automáticamente se pone en un modo de pensar positivo. Obviamente que no. O sea, aquí dice él, he decidido. Es una decisión que tomamos. Es como decir todos los días, hoy no voy a pensar más en lo que no sucedió en el año pasado o lo que no ha pasado como yo quiero. Y voy a decidir pensar en lo que está adelante y en lo que Dios trae para mi vida. Imaginémonos que el estar pensando constantemente en ese pasado es como, es atarnos como una cuerda a la cintura y que nos sostiene y nos tiene ahí. Esos pensamientos nos están jalando y de verdad llega a agotarnos, a cansarnos. Cuando uno está agotado, cuando uno está cansado, ni siquiera piensa en nada positivo. Está como pensando nada más en todo lo malo, en lo negativo. Y aquí Pablo dice que ahora se concentra en lo que le falta por recorrer. Y en la versión de Reina Valera dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, si seguimos arrastrando esas cosas del pasado, todo eso no podemos extendernos adelante a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Eso nos detiene, nos está jalando y no permite que nosotros sigamos avanzando. En este año nuevos propósitos, nuevas cosas que el Señor tiene para nosotros y nos detienen. Entonces, en esa tarde en la que iba pensando cosas del pasado y cuando de repente me doy cuenta de lo que estaba haciendo, dije, no, Señor, no, perdón. Perdóname que esté pensando estas cosas. Yo sé que tú me has escogido a mí. ¿Qué piensas de mí? Entonces, fue como que me puse a pensar en esto. Yo me estoy viendo de esta manera, pero ¿cómo me ve Dios a mí? ¿Qué pensará Dios de ti? Y te has puesto a pensar eso, como que, ¿qué pensará Dios de Ali? Estoy haciendo lo que tú quieres, ¿cómo me ves? ¿Me ves una persona esforzada, una persona que va a tener éxito, que va a triunfar? ¿Cómo me ve Dios? Y entonces, el Señor me ha recordado un versículo que a mí me encanta mucho, que es como de mis favoritos y lo tengo así siempre presente. Y es Jeremías 29.11 Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperamos. Esto es Jeremías 29.11 Imagínense, Él tiene pensamientos de paz y no de mal y Él nos quiere dar eso que nosotros esperamos. Dios es bueno con nosotros, Dios quiere que nos vaya bien, pero ¿qué estás esperando tú de este nuevo año? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué esperas? ¿Tienes deseos todavía o metas por cumplir? ¿Qué es lo que estás esperando? Dios te lo quiere dar. En verdad, Dios quiere bendecirnos, Él tiene pensamientos de bien. Para nosotros, a veces, tenemos que entender que no es a nuestro tiempo, no es cuando nosotros queremos, es cuando estamos preparados, cuando Dios ya nos preparó para recibir eso que nosotros queremos. Hoy estaba viendo una predica y hablaban de Abraham y Sara que tuvieron que creer en la promesa que Dios les había hecho de que iban a ser padres, aunque ya eran unos ancianos y era imposible para ellos en ese momento era imposible, ¿verdad? Para la ciencia, para lo que fuera, no había posibilidad de que ella quedara embarazada, pero Dios se los prometió y no se cumplió al siguiente día. A mí me encantaría que así fuera, que el Señor yo quiero esto y al otro día ya lo tengo, o al siguiente mes. Ellos pasaron 25 años, según lo que estaba escuchando, 25 años para que la promesa se cumpliera y se quedara embarazada y diera luz a su hijo. Entonces, tenemos que entender eso. Dios tiene planes de bien para nosotros y Él lo ha dicho. Él quiere cumplir lo que nosotros esperamos. Pero es a su tiempo, es en su voluntad, pero para eso necesitamos dejar atrás el pasado, dejar de arrastrar pensamientos que nos entristezcan, quitar de nuestra mente eso que nos está atrasando, bloqueando, haciendo perder la fe, desconfiar de lo que Dios tiene para nosotros. Así que eso es lo que Dios tenía para ti este día. Él quiere que dejes ese pasado atrás, que vuelvas a soñar. Y me voy a despedir con este versículo que es de Proverbios 23.7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Así que te invito a que pienses en eso que deseas, eso que quieres, que piensas de una forma diferente, que te veas exitoso, que te veas esforzado, que te veas inteligente, que te sientas una persona bendecida. Así que hoy piensa y cree en tu corazón que eso que anhelas ya es y empieza a verte de otra manera. Deja ese pasado atrás. Hoy el Señor quiere hacer algo nuevo en ti. Este año es un año en el que vas a ver cosas increíbles y sobrenaturales en tu vida. No te desesperes. Así que adelante. Y eso es todo lo que quería comunicarles este día. Espero que sigamos en contacto, siganme en mis redes sociales. Por allá también contesto sus preguntas, comentarios que me quieran hacer. Gracias por la confianza que me tienen. Dios los bendiga un montón. Y pues adelante. Los quiero mucho. Les mando un beso. Y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!